No, 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 no No, 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 no Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes No, 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 no No, 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 no No me has de tomar cada instante Subes y vas y no te he podido encontrar Si vale es forzarme Porque siendo sincero a veces me canso de No quiero entregarme Me voy a emplazarte Pero tú sabes que me dañas Sí, tú sabes que me dañas Tú sabes que me dañas Tú sabes que me dañas Y me hagas de forma cada instante Subes y vas y no te he podido encontrar Ni ves ni vale es forzarme Porque siendo sincero a veces me canso de Yo no quiero negarme Quiero reemplazarte Pero tú sabes que me dañas Sí, tú sabes que me dañas Tú sabes que me dañas No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, 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 it's un giro 안 salvo.